Hola, soy Floribeth y en esta ocasión te mostraré hacer una estrella con papel reciclado. Utilizaré un libro que me regalaron para que lo reutilizara. Voy a cortar las hojas una por una y luego vamos a irlas doblando para luego hacer los tubitos. Los dejo con el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. De esta forma nos queda. Espero les guste. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.